Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yulexi Llané Mujica Olivis. Soy la hija de Pedro José Mujica Díaz y de Lilian Jesucitas Coriguela Olivis. Soy la hija número uno de papá y mamá, de seis hermanos, cuatro que decidimos estar en vida y dos que no decidieron estarlo. A través de esta gran filosofía del maestro Bergelige, pude detectar muchas lealtades e inquietudes que hay en mi sistema familiar de origen. Así que, con una buena decisión, me formé como consteladora familiar según la Heligen Sais, en la Escuela de Constelaciones Familiares Sistémicas Cuánticas, ECOSI. Escuela que ya cuenta con más de 25 sedes a nivel nacional e internacional, dirigida por los directores. La maestra Milagros del Valle Ortega Vázquez y el director José Manuel Pérez Ortegas. A través de tomar todas esas energías positivas, pues estoy aquí en el ahora, ofreciendo mi servicio. Y ahora, les ofrezco este maravilloso y grandioso tema. Mi lealtad es un gran regalo de la vida. Así, así, así mismo como me lo dejó mi sistema familiar de origen, mis ancestros. Por eso que les invito a este foro chat. Bienvenidos, gracias, gracias, gracias. Estoy a sus servicios.